¿Cómo es el sistema de la conversión y el uso del gas propano, el GLP, para las embarcaciones deportivas? En este caso fue instalado en una lancha Eclipse de 21 pies con un motor de 150 caballos. Los tubos van colocados en esta lancha debajo de los dos asientos laterales de popa. Van en un calzo y sunchados. De ellos sale una manguera de cada tubo que con una Y sale una sola manguera que entra en el motor. Los tubos son de fibra, pesan 22 kilos y tienen 13,5 kilos de gas. Desde ya les digo que el objeto de este video no es explicarle a un mecánico cómo hacer el trabajo, sino explicar los detalles de cómo funciona y qué elementos son los que vamos a introducir dentro de este sistema de GLP. Acá en estos motores hay que tener mucho cuidado y mucha prolijidad porque el motor no es como el del auto que va abierto, sino que además va colocada una carcasa que va bastante justa con el motor. Entonces todos los elementos que yo voy a nombrar tienen que ir colocados de forma tal que permita luego colocar la carcasa sin problemas. Es decir, hay que hacer una obra de ingeniería bastante interesante. El gas va de los tubos con una manguera a dos piezas que se llaman evaporadores. Estos evaporadores, en este caso vamos a aclarar, son dos evaporadores. ¿Por qué son dos? Porque el motor es de 150 caballos y cuando se le exige va a tener un consumo importante, por lo tanto necesita dos evaporadores. Si fuera un motor más chico, quizás uno de 90 caballos podría ir un solo evaporador. Inclusive uno de 115 también podría llegar a tener un solo evaporador. Aquí vemos el evaporador que tiene cinco salidas. Tiene la entrada de agua caliente del motor y la salida de agua. Esto es porque el gas líquido que está en el tubo cuando llega se evapora por el agua caliente. Luego tiene una entrada de gas líquido y una salida de gas vaporizado y tiene una entrada de vacío que va conectada al múltiple de admisión. Bueno, de estos dos evaporadores, el gas va a un colector. Algunos lo llaman flauta, pero en este caso es un colector. Este colector entra el gas y luego va a cada uno de los inyectores que cada inyector va colocado muy cerca de la válvula de admisión sobre el múltiple de admisión. ¡Suscríbete al canal! 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 El orificio de estos inyectores tiene que ser acorde a la potencia del motor. Y los inyectores ya vienen con un diámetro establecido en su salida, de forma tal de no tener inconvenientes al momento de exigirle potencia al motor sobre el que nos estamos refiriendo. En caso de no tener el inyector adecuado o porque la medida tiene que ser mayor, se puede prolijamente trabajar sobre el inyector y agrandar el orificio de salida de gas. 5 lo indica aquí. Y depende de lo que uno calcule, en base a la potencia del motor, a la experiencia que uno tenga anteriormente, hay que perforar o más grande o poner un inyector más chico. Va a depender de... ¿Pero perforar qué? Esto. Ah, le agrandece la abertura. Si te fijáis, el diámetro aquí es grande porque son 5 milímetros. No lo he visto. Pero aquí puede ser 1.75, 1.25, 1.50. Eso es con el cálculo que vos haces. Eso es con el cálculo que se hace. Cada inyector colocado tiene un cable que, luego vamos a ver, va al computador. Es decir, el computador, en función del orden de encendido, una de las cosas que hace es ordenar al inyector de gas que inyecte la cantidad adecuada y en el momento preciso. Hay otro aparato que es un detector de gas. Si el gas que recibe este detector tiene poca presión o se termina, producto de que se terminó el tubo o hubo cualquier inconveniente, le va a mandar una señal al computador para que después haga lo que yo les voy a decir. En caso de una sobrepresión de gas por algún motivo, también le manda la señal al computador. El computador, ¿qué es lo que hace? El computador, cuando recibe la señal de baja presión de gas, lo que hace es, conmuta directamente la función de gas a nafta. Si hubiera un exceso de gas, también el computador lo que hace es, corta el gas y permite que la lancha siga funcionando, el motor siga funcionando a nafta. Esa es fundamentalmente la función. Ahora bien, también en el tablero, el que conduce la embarcación, tiene un botón que al apretarlo, conmuta de gas a nafta o de nafta a gas indistintamente. El tema, así concretamente, es sencillo, no tiene mayor problema, pero como les dije, hay que saber hacerlo, hay que lograr que todo eso entre dentro del motor de forma tal que la carcasa pueda después colocarse sin problemas. Con esto, más o menos, quería explicarles cómo funciona este sistema. En este momento, yo puedo decirles que podemos andar entre un 30%, un 35% de ahorro entre nafta y gas. Entonces, evidentemente, aquellos que están en la isla y tienen que venir a cargar nafta a la ciudad, digamos, esto es bastante útil. No era el objeto de este video explicar el detalle de la instalación para un mecánico, pero sí más que nada para el usuario, para que vean cómo es, para que vean cómo funciona. Bueno, espero haber sido claro y, como siempre digo, nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.